Tengo miralla de estrellas y tengo la luna del mar Y la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del nuevo y de mí Es maravilloso el quererte así Estando contigo, 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 me siento feliz Y cuando te amanece lezando, sola falta del sol Y los copos de la neve, y los copos de la neve Cuando la tarde termina y el sol se vuelve a brillar Mi camino se ilumina, mi camino se ilumina Y no dejas de mirar Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Es maravilloso el quererte así Estando contigo, 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 me siento feliz ¡Qué maravilloso el quererte así! Estando contigo, 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 amando contigo, contigo, contigo Venga contigo, 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 contigo ¡Que yo me siento feliz!